La normativa o anteproyecto de ley que contiene 24 artículos del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que fue enviada por el Poder Ejecutivo y discutida anoche en el Congreso Nacional sobre esta normativa a la tarde de este día, la bancada del Partido Salvador de Honduras dejó por sentada su posición al respecto, quienes dicen que van a analizar la misma. Desde las 10 de la mañana y hemos llegado al consenso, la bancada, que se necesita aún más tiempo, más espacio para poder discutir esta ley en el Congreso Nacional. Estamos pidiendo que se someta a los tres debates que establece la ley orgánica del Congreso para poder discutirla, a la vez decirle al pueblo hongreño que la bancada del Partido Salvador de Honduras estamos listos para entrar al proceso de discusión de esta ley. Asimismo dejaron claro que no existen aliados con los demás partidos como se dejó ver ayer por primera vez una oposición en el Congreso Nacional, la bancada del Partido Nacional, el Partido Liberal y la bancada Salvador de Honduras. También manifestar el pueblo hondureño que la bancada del Partido Salvador de Honduras tenemos independencia en asuntos legislativos y por ende manifestarle que no es que estamos unidos con otros partidos, simplemente estamos haciendo lo mejor y lo que corresponde de acuerdo a nuestros principios democráticos. Analistas en materia penal consideran que se debe de socializar dicho anteproyecto de ley con la población hondureña, pues se está hablando de la seguridad y la defensa de todos los ciudadanos y que no se debe de dejar excluido tanto las Fuerzas Armadas, la Corte Suprema de Justicia y el mismo Ministerio Público. Si se están excluyendo, ¿cuál va a ser la seguridad que se le va a dar? Si no se van a saber los elementos, ni quiénes son los que van a combatir, ni van a ayudar. En todas partes del país y en todos otros países, siempre estas instituciones están integradas para formar la parte del Consejo, porque son quienes le ayudan a coordinar y hacer las cuestiones con el Presidente de la República. No entendemos los razonamientos filosóficos que han tenido, en este caso, el Congreso para poder tomar una decisión. Ellos la tendrán, pero definitivamente consideraría yo que sería un error de parte de este Poder del Estado excluir a piezas claves que combaten a diario el tema de la criminalidad. Pero ¿quiénes entonces deberían de integrar este nuevo Consejo de Defensa y Seguridad este otro analista jurídico nos da a conocer su punto de vista? Bueno, está la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa, podría ser Derechos Humanos, podrían incluso estar organizaciones de la sociedad civil con conocimiento en estos temas, podría ser la universidad como un ente científico que debe estudiar el fenómeno de la criminalidad en el país y así pues otro tipo de instituciones. Lo que no debe haber es un sometimiento, como le digo, de poderes del Estado a otro poder del Estado. A la vista de la Comisión del Dictamen, esta iniciativa de ley fortalecerá la seguridad y la defensa nacional, sin que esto vulnere de ninguna manera al Estado. La propuesta contempla una serie de controles, valores y definiciones que garantizan que nunca más se utilice la seguridad nacional del Estado para violentar los derechos humanos y establecer principios en los cuales se regirá la presente iniciativa de ley. En cámara, dice Casco, para Canal 6, informa Lili Valladares.